Hola, somos Aterciopelados. Miles de niños y niñas en Colombia vienen en situación de extrema pobreza. Todos tenemos la responsabilidad de brindarles un presente pleno y lleno de oportunidades. Como yo, sé que muchos se preguntan cómo ayudar. Está fácil, con mil pesos diarios, lo que vale una chocolatina, puedes cambiar el futuro de uno de estos niños. Llama ya a la Fundación Plan o ingresa a su página de internet y sé parte del cambio.